Muy buenas a todos gente, aquí estamos en otro vídeo de nuestro canal y voy a traeros hoy la nueva isla extra de la tribu tontata. En este caso el boss final es Mancherie, soy francés, Mancherie. Y nos podemos encontrar por el medio a dos de la tribu llamados Kabu y Vian, se llama la chica creo, si no me equivoco. Llevamos el equipo Slasher y llevamos a Usopp, con Usopp yo creo que es más que suficiente para el final. Si no tenéis a Usopp, o bueno, si no tenéis a Usopp, hay gente que lo evoluciona, pero podéis llevar en vez de a Usopp a Sanji y Diable Jambe. ¿Por qué? Porque en la fase final es posible, cabe la posibilidad de que el colega Kabu, que va a aparecer antes en la fase final, no me acuerdo ahora si en la stage 5 o en el 6, pero va a aparecer antes, es posible que aparezca en la fase final también. Bueno, no sé si también, supongo que si aparece en la fase final no aparece antes, digo yo, no lo sé, la verdad. Pero bueno, si aparece, tiene 5000 de vida nada más, pero tiene muchísima defensa, así que seguramente no lo, la verdad es que no lo sé, porque a mí no me apareció, y el dato de mucha defensa a mí no me vale, no es nada concreto, o es mucha defensa, o vale. Pero supongo que no lo podrás bajar esos 5000 de vida por la defensa que tiene, entonces tendrás que hacerle daño fijo, como es en este caso el especial de Diable Jambe Sandy. Así que si queréis, o sea, si digo Diable Jambe porque es un personaje fair to play, pero también hay personajes Rare Recruit, como por ejemplo, aparte Slasher también, como Vista, que podría funcionar, podría hacer la misma función que Sanji, y además cuadrar en este tipo. Obviamente no podríais llevar a Vista de Coliseo, pero bueno. También yo soy subnormal porque en la parte de abajo, en vez de poner a dos Slashers, pongo Usopp, así que... Pues ya ves, ¿sabes? Así de inteligente soy yo. Y... ¿Qué podría comentaros? Ah, sí, la condición de esta isla es que no se puede entrar Strikers. Los Strikers, si venís con algún Strikers a la isla, tendrá el especial silenciado durante 99 turnos. Por lo tanto, no podréis usar su especial en ningún momento de la fase. Hombre, podéis intentar desilenciarlo, pero bueno, os vais a tirar la vida y no os lo recomiendo, la verdad. Simplemente no traigáis Strikers y ya está, es fácil. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí. La fase oculta de esta isla es un personaje de Ex llamado Vian, que lo que hacía era envenenarnos... No. No me acuerdo que hacía de preventivo. Sé que si la dejas por debajo del 50% de la vida, envenena. Y aquí tenemos a Kabu. ¿Qué hace Kabu? Primero nos hace un preventivo que nos quita 2.888 de daño. No es nada a tener en cuenta. ¿Qué hace después? Si matamos a alguna de las unidades que están alrededor de él, como estáis viendo que yo hago, sin piedad... Eh... Kabu, creo que cuando le toque atacar, va a entrar en modo Berserk... No, sin modo Berserk. Ahí lo tenéis. Entra en modo Berserk, aumenta daño y reduce el daño que le hagamos. Pero solo durante un turno. Así que realmente tampoco es aquí nada grave. Reduce el daño que le hagamos a partir de 20.000 de daño. Ya veis que con mis ataques no puedo pasar de 20.000, porque me lo está reduciendo todo el rato. Ahora ya se le va el buffo y ya está. Ya vuelve a la normalidad. No es ninguna gran pérdida. No voy a tener a mi Hock, a Int Hock, para el primer turno, pero lo voy a tener para el segundo, que es cuando lo necesito. Bueno, cuando lo necesito. Es todo tan entrecomillado, porque realmente... No creo que me haga falta especialmente el especial de Int Hock para pasarme esta fase. No es algo una... Ah, mira, que me he quedado otra. No es algo que se necesite, que la fase dependa de si consigo a Int Hock o no. Es más, había grabado un vídeo de... En vez de grabarlo en directo, lo había grabado ya, sin tal. Pero como no tiene sonido, no sé por qué se me grabó sin sonido del juego. Lo estoy regrabando. Y... No voy a pegar con vista, porque se lo puedo poner a mi Hock, ese orbe. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Vista va a poner orbes favorables en la parte de abajo, así que no me preocupa el orbe de Doffy. Ese orbe verde se lo puedo poner a mi Hock, no, porque ya aparece con el de puta madre. Qué bien. Viste que estratega soy. Madre mía. Lo que decía, el especial de Int Hock no es... Ah, mi... Coño, que el tío esté rando, mi hija. Soy imbécil, ¿vale? Ok. Lo reconozco. Ay, Dios mío. No os preocupéis por el orbe de Doffy, porque ya os digo que Vista pone orbes favorables en la parte de abajo. Entonces, aunque no le quitemos el orbe favorable a Doffy, da exactamente igual. Si no tenéis a Zoro el entrenamiento, traed a Barba Marrón. No es lo mismo. Potencia un poquito menos Barba Marrón, pero bueno, para hacer un burst de un turno llega perfectamente. No corréis ningún peligro por traer a Barba Marrón. Es más, en el vídeo que grabé antes, no traía a Doffy, traía solo a Zoro. En vez de Doffy traía a Cocodrilo, lo cual... Obviamente es mucho más daño si tenemos a Doffy con nosotros. Obviamente. Y tendría que pegarle a esta. Y no fallar. Ahí está. Ya veis que no es difícil. No necesito a Indhawk, pero bueno. Si queréis hacerlo en el primer turno, le pegáis a tope y ahora os dais a Indhawk y limpiais el resto. Yo supongo que si toca a Kabu en esta fase con sus 5.000 de vida y no sé cuántos millones de armadura, yo supongo que con Indhawk le podemos matar. Supongo. Porque realmente pasa lo mismo que en la fase anterior. Si matamos a una de las unidades de al lado, Kabu reduce el daño a partir de los 20.000. Entonces, no sé si le podremos hacer daño. Entonces, es recomendable traerse un personaje que haga 5.000 de daño fijo y después ya lo que queráis. El resto ya es un poco... Da igual, mientras no sean strikers, da un poco bastante igual. Espero que os haya gustado. Espero que os haya grabado el sonido del juego. Y ya he subido el vídeo del... No, está subiéndose el vídeo del ranking. Y ahora voy a ponerme con este. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chao.